Hola hermanos, el culto, la devoción y el amor a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, están íntimamente ligados tanto a Santo Domingo de Guzmán como a la orden de predicadores que la considera su patrona desde el principio. Asimismo, nuestra orden es la guardiana y predicadora del Santo Rosario. Como hemos dicho en otros vídeos, el Rosario, compuesto fundamental y sustancialmente por la oración de Jesucristo, la salutación angélica y la meditación de los misterios de Jesús, constituye sin duda la devoción que nos distingue como cristianos católicos. Y aunque sus elementos han formado parte de nuestra devoción desde los primeros cristianos, el Santo Rosario, como lo conocemos y rezamos hoy, fue inspirado a la iglesia en 1214 por la Santísima Virgen, quien lo dio a Santo Domingo para convertir a los herejes albigenses y a los pecadores. La tradición, recogida por Alain de la Roche, fundador de la cofradía del Rosario, lo relata así. Viendo Santo Domingo, que los crímenes de los hombres obstaculizaban la conversión de los albigenses, entró en un bosque próximo a Colosa y permaneció allí tres días y tres noches dedicado a la penitencia y oración continua sin cesar de gemir, llorar y mortificar su cuerpo con disciplinas para calmar la cólera divina hasta que cayó medio muerto. La Santísima Virgen se le apareció en compañía de tres princesas celestiales y le dijo, ¿sabes, querido Domingo, de qué arma se ha valido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Oh, señora, tú lo sabes mejor que yo, respondió él, porque después de Jesucristo, tu hijo, tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Pues sabe, añadió ella, que la principal pieza de batalla ha sido el salterio angélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi salterio. Consolado por estas palabras, Domingo se levantó e, inflamado de celo por la salvación de aquellas gentes, entró en la catedral. Al momento, repicaron las campanas para reunir a los habitantes, gracias a la intervención de los ángeles. Al comenzar él su predicación, se desencadenó una terrible tormenta, tembló la tierra, se oscureció el sol y truenos y relámpagos repetidos hicieron temblar y palidecer a los oyentes. Gracias a la oración de Santo Domingo, se calmó finalmente la tormenta y prosiguió él su predicación, explicando con tanto fervor y entusiasmo la excelencia del Santo Rosario, que casi todos los habitantes de Tolosa lo aceptaron y renunciaron a sus errores, experimentándose en poco tiempo un gran cambio de vida y de costumbres en la ciudad. Hoy te invito a rezar asiduamente el Santo Rosario. Verás cómo experimentarás un gran cambio en tu vida. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Bendiciones.